A lo siguiente, Daniel Marcelo anunció que este miércoles asumirá la Alcaldía Provincial de Trujillo. Según él, no necesita credenciales y anunció que cambiará a cuatro gerentes ediles. Lo que quiero es que se haga justicia, se me restituya a mi derecho. Yo soy el alcalde, Trujillo me ha elegido a mí. Y quiero explicar justamente esta transición de este periodo, ¿no? ¿Por qué a mí me han separado de la municipalidad? Todo el daño moral contra mi familia, contra mis padres, contra mis hijos. El daño económico, dos años sin trabajar. Cuando me eligen a mí alcalde, como todos los alcaldes, perciben un sueldo porque dedican a tiempo completo. Dos años sin trabajar, miren todo ese daño, ¿no? Después de dos años de permanecer en la clandestinidad, Daniel Marcelo Jacinto reapareció y anunció que este miércoles a las ocho de la mañana asumirá la Alcaldía Provincial de Trujillo. Aseguró que no necesita credenciales. A mí nunca el jurado me ha quitado mis credenciales. ¿Qué credenciales me entregaron? El día viernes quisimos ingresar un documento para conocimiento al jurado y el jurado dice, pero ¿por qué voy a recibir ese documento? ¿Qué le voy a contestar si al alcalde nunca le hemos quitado sus credenciales? Él está suspendido. Y en el numeral tres lo que dice es que cuando un alcalde su suspensión se levanta, es automático. ¿Qué credencial voy a alcanzar? Daniel Marcelo prometió públicamente que no atentará contra el sueldo ni los beneficios sociales de los trabajadores de la comuna provincial. Aunque falta poco para que termine la gestión, afirmó que sólo cambiará a cuatro funcionarios ediles y mencionó las áreas. Bueno, Secretaría General, ahí tenemos a una persona que le ha hecho mucho daño a su gestión, pero ahí lo mantiene, el señor Fabio, creo que se llama, Fabio, inclusive está involucrado en el tema de donaciones que se ha hecho cuando está presidiendo la beneficencia, por ejemplo, la verdad que es grave. Secretaría General, el Gerente General, Seguridad Ciudadana, el SAT, son esas las gerencias. El exalcalde del distrito La Esperanza estuvo prófugo de la justicia, luego que fue sentenciado por los casos denominados bloqueadores y baños químicos. Ambos procesos judiciales volvieron a foja cero y Daniel Marcelo, por ahora, puede caminar libremente hasta que sea juzgado otra vez. Durante su paso a la clandestinidad indicó que hasta su partido, Alianza para el Progreso, le dio la espalda, por eso renunció. Aparentemente parece que sí, porque no confiaron en mí, muchos dirigentes hicieron leña de nosotros, y ahí están las pruebas, el duro Zabache, Lucho Valdés, Juan José Ford, el mismo ingeniero Acuña, claro, en un momento, por defender ellos, estaban en campaña, de repente pensando con esa actitud van a ganar votos, y yo lo entiendo, por eso que tomé la decisión de renunciar, para no hacer daño al partido. Daniel Marcelo pidió disculpas a los trujillanos, porque no se entregó a la justicia, y producto del abandono, la ciudad se llenó de basura, a pesar que dejó 17 compactadoras. Anunció su regreso y afirmó que está coordinando con el regidor José Ruiz, pero este último no quiso confirmar nada. Alcalde, alcalde, un saludo bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El día del año de中共, ¿por qué se decís la mano de la repasada? No, no, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.